La temporada de otoño fue una de las más esperadas de este año por el tema de que trajo varios entrenos de anime y también varias continuaciones de anime geniales. Estamos en una temporada plagada de obras maestras, aún así chicos, tengo mis favoritos y a pesar de que aún faltan 4 capítulos para que termine cada serie, tengo que decirles que ya tengo mi top de los 10 mejores animes de este otoño 2022 y es muy poco probable que cambie. Recuerden que es mi opinión, si están de acuerdo conmigo está bacán y si no cabros pueden comentar abajo cuáles son sus mejores animes de esta temporada. Por cierto, empezaré a hablar desde el séptimo puesto ya que no quiero que el video se alargue tanto. Ahora sí, suscríbanse cabros y vamos con el número 10. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y seguimos el top con una de las continuaciones más esperadas en esta temporada de otoño, Fumetsu Nanatae o también conocido como Toujours Eternity 2. Es un anime lleno de emociones y de todo tipo, hermano. No dejaste de llorar con cada arco en la primera temporada, pues ve preparándolo a pañeros, porque las aventuras de Fushi vuelven para tocarte la fibra sensible. En esta nueva temporada hemos estado contemplando más sobre su existencia y también cómo se enfrentan a los Snokers y qué nuevos compañeros de viaje conocerá. Eso sí, recuerda no encariñarte mucho con ellos, porque como lo dije, esta obra está llena de emociones y más de las tristes. Va chicos, qué decirle, Fumetsu Nanatae 2 ha estado rompiendo niveles en esta temporada, es buenísimo. Además, la banda sonora combina muy bien con las escenas emotivas que nos deja este anime. Si bien la animación no es tan buena, es aceptable para esta temporada. Ahora chicos, vamos con el número 6. Puesto número 6 para Bleach Si eres un otaku de la vieja escuela, seguramente viviste aquel trágico momento en 2012, cuando el anime de Bleach terminó sin conclusión alguna. Parecía que no había ninguna esperanza para que el estudio Pierrot continuara con uno de los mayores shonen de la historia. Sin embargo, 10 años después, tenemos la gran noticia de que Bleach vuelve. Finalmente, la historia de Ishigo finalizará en su formato animado, años después de que el manga acabara. Seguramente nadie se está perdiendo esta conclusión. A pesar de que no es de mis favoritos, Bleach está teniendo un nivel altísimo ante varios animes de esta temporada. Lo mejor que ha tenido hasta ahora chicos, ha sido la animación hermano. Simplemente tremenda. Yo no soy tan fanático de Bleach como lo dije anteriormente, pero en esta temporada simplemente me ha gustado bastante. Su opening no hay de qué hablar, loco. Es buenísimo al nivel del opening de Bluelock, que lo considero el mejor de la temporada, por cierto. Animación ya lo dije, un 10 de 10. Pero, le doy un punto menos para la historia que por eso está en el número 6. Que a pesar de ser muy buena, no se compara con la que siguen en este top. Ahora chicos, vamos con el número 5. Quinto puesto para el anime que creo yo que fue el más esperado, pero aún así no llega a superar a los que siguen después de ETA. A pesar de que Shinzo Man hizo esperar a un montón de personas a su estreno, aún así hasta el día de hoy no está en el top 3 de los animes más populares o de los mejores valorados. Ya que los otros son sorpresas que nadie se esperaba. Aún así el estudio Mappa hizo cine con Shinzo Man en todos los aspectos. Diseños de personajes, peleas épicas y que mejor representados están los personajes hermano, junto a sus sellos. Lo mejor, retrata exactamente lo que viene en el manga. Por opinión propia, no me sorprende casi nada lo de Shinzo Man. Creo que se me va toda la emoción porque ya sé lo que pasará a futuro. Soy amante del manga y creo que es muy superior al anime. Pero bueno, el anime tiene sus puntos buenos, además de los endings que están buenísimos hermano. Y el opening no me convence para nada. Disculpen a los que aman el opening, pero yo lo considero uno de los peores de la temporada. Y no le queda para nada al anime de Shinzo Man. Bueno, es la verdad cabro, bueno, al menos para mí. Yo no lo considero un buen opening y he visto a gente que le encanta. Pero bueno, opiniones y opiniones. Pero por historia, Karima de los personajes. Y hasta lo que lleva el día de hoy, Shinzo Man se queda con el puesto número 5 en este top. Y bueno chicos, sin nada más que decir, te amo Makima. Y vamos con el puesto número 4. De los creadores de One Pushman llega la tercera entrega en este shonen tan peculiar. Tras la asombrosa segunda temporada donde no hubo límites de calidad de la animación del estudio Bones, continúa adaptando este manga de One. Y vemos la misma calidad de producción que en sus antiguas temporadas. Que simplemente es otro nivel viejo. Desde que le hice el resumen de una hora a Mob Psycho me ha encantado con cada capítulo que veo. Viejo la tercera temporada está buenísima. Ya se anunció que en esta temporada Mob Psycho entrará en la recta final de su último arco. Y esperemos que no nos decepcione para nada. Con los capítulos que lleva, Reigen y Mob se han convertido en mi personaje favorito de los shonen actuales. Además, Mob es un amor. Y Reigen es un chiste que no te lo puedes sacar de la cabeza. Banda sonora buenísima. Con las escenas épicas que te deja que son espectaculares. Como lo dije, el estudio Bones se ha hecho muy buen trabajo con Mob Psycho. Y no ha decepcionado para nada con lo que es el manga de su adaptación. ¿Buen anime? Sí chicos, uno de mis favoritos shonen actuales. Ahora entramos al pollo de los tres mejores. Así que chicos, vamos con las tres sorpresas que les preparé. ¿Sorpresa? Sí, totalmente. Urusei Yatsura yo no lo conocía para nada. Ni siquiera sabía que este anime era un remake de Urusei Yatsura, pero antiguo hermano. Y me ha encantado. La comedia romántica en este anime es todo lo que está bien en el mundo. Y deberían aprender mucho de esta obra. Como lo son las cagas que salen ahora. Ahora sí chicos, Urusei Yatsura rompe con este tander típico de la comedia romántica. A pesar de que la historia es tan muy fumada como es el hecho de que un extraterrestre se enamore de un ser humano. Te la vende tan bien viejo que simplemente te deja llevar por la historia de la princesa Lamp. Si te pilló más joven o simplemente no tuviste la oportunidad de verlo. Debes saber que la autora es nada más y nada menos que Rumiko Takahashi. Creadora de Nuyasha o Ranma y Medio. Tanto si viste el anime original como si no te lo viste. Te recomendamos que leches un vistazo a este clásico de la comedia japonesa. Conocerás a la que probablemente fue la primera chica anime en decir Darlene. Y sí chicos, no lo fue Zero Two. Fue la princesa Lamp. Hermano, que más decirte. Además el opening me tiene re pegado. De hecho lo están escuchando por detrás por cierto. De la misma chica que canta ese temazo del anime tan malo como es Tomestin Greenfriend. Dios, que anime tan malo con un opening de dioses loco. Ese opening no merecía ese anime de mierda. Pero bueno chicos, en fin. Buenísimo anime y me vale si no lo encuentran bueno. A mí me encanta. Así que ahora vamos con la medalla de plata. Una sorpresa no solamente para mi chicos. Una sorpresa para el mundo del anime. Yo cuando hablé de su estreno en mi video de los estrenos de otoño. No tenía idea que iba a generar tanto fandom en un día para otro. Y es que el anime es buenísimo chicos. Cambia todo concepto que tenía sobre este anime. Pensé que sería uno de los más del montón de temas de música. Pero tiene particularidades que la hacen superior a la demás. Dejando de lado la acción y todo lo que nos ha mostrado esta temporada. Boshi The Rock es una sorpresa y sin duda. La comedia, la dulzura y lo hermoso que es el anime se combina con un detalle perfecto. Que lo convierte en el segundo favorito de mis animes en esta temporada. Y estoy seguro que esta temporada la terminará con un broche de plata. Como lo es en este top. Boshi The Rock trata sobre la historia de Hitori Gotou. Que es una chica de secundaria que está empezando a aprender a tocar la guitarra. Porque sueña con estar en una banda. Pero es tan tímida que no ha hecho ni un solo amigo. Sin embargo, su sueño podría hacerse realidad. Después de conocer a una chica. Una chica que toca la batería y busca un nuevo guitarrista para su banda. Hermano que si no si más simple. La típica chica tímida que quiere hacerse famosa. Pero loco, no lo es así. No todo es así. El anime tiene un giro buenísimo aplicándote cada detalle con la protagonista y los demás personajes. Que hacen que todo tome sentido y se convierta en una obra particular a lo que son los típicos animes de música. Hermano, Boshi The God con Hitori sin duda ha hecho explotar el mundo del anime. Es por esto y mucho más que este anime se queda en este puesto. Además, a mucha gente le ha encantado esta obra. Y es por esto que está muy bien valorada en los animes más populares de esta temporada. Me encanta Boshi The Rock. Y estoy seguro que a ti también te encantará. Ahora vamos con la sorpresa masiva del primer puesto. Y vamos con la ganadora de este top. Y primer puesto para Blue Lock. Blue Lock, Blue God hermano. Que buen anime la concha de tomaré. Hace rato con un anime no me hacía llenar de emociones. Con el corazón culiao en la mano. Cabros, yo no soy para nada de los animes de deportes. De hecho, el Spokon es lo menos que veo. No veo uno desde que tenía 12 años cuando vi Nasuma Eleven. Pero hermano, Blue Lock, yo no lo tenía para nada. Mucha gente habló sobre lo genial que era, pero nunca lo pesqué. En resumen, vi el primer episodio y me enamoré completamente hermano. Me encantó en cada uno de sus aspectos. Se prota a los secundarios. La misión de cada uno. Y como los personajes ven de diferentes maneras el fútbol. En particular, me encanta Bachira. Hermano, su cambio de personalidades es sorprendente. No solo de él, sino de cada uno de los personajes de esta gran obra. La animación ni de qué hablar, loco. Tremenda por todas partes. Opening, buenísimo opening. De la gran banda de Unison Square Garden. Que hace openings y endings legendarios, loco. Banda sonora que queda perfecta con las escenas de acción y fútbol. Que se combinan al 100. De lo mejor es Spokon Kibito a nivel de Yowamushi Pedal. Que también es otra obra maestra. Bueno, Blue Elok trata sobre una historia tan simple. Pero que la combina de tal manera que te la vende muy bien viejo. Tras una desastrosa derrota en el mundial 2018. La selección de Japón lucha por recuperarse. Pero que le falta un delantero absoluto. Uno que pueda guiarles hacia la victoria. La asociación de fútbol de Japón está empeñada en crear un delantero con hambre de gol. Y set de victoria. Que pueda ser el mejor y más brillante jugador juvenil de Japón. Encerrándolos en un centro conocido como Blue Elok. ¿Quién se convertirá en el líder del equipo? ¿Será capaz de superar a todo lo que se intermongan en su camino? Pues ya lo sabrás. Porque te tienes que ver este anime ahora mismo. Realmente no sé si Blue Elok me está generando muchas emociones por el mundial que se está jugando ahora. Por cierto, ¿vieron que Japón le ganó a Alemania 2-1? ¡Qué pedazo de partido chicos! Estoy seguro que hubo un Blue Elok allá en Japón. Y bueno chicos, con ese tremendo anime damos por finalizado el video. Si les gustó mi pena, vean que lo típico me gusta. Comentar que les pareció este video. Y también me gustaría saber cuáles son sus mejores animes de esta temporada. Recuerden que todo se basa en mi opinión. Así que este top solamente es mi opinión. Suscríbanse chicos para tener mucho más contenido así. Y si nada más quiere decir, y agradeciendo que hayan llegado a esta parte del video. Me despido y nos vemos en el próximo anime. Y como le diría Yuyo a Kirito, Stay cool, bro.